Gracias a ti puedo ver Vengo a adorarte, vengo a apostarte Vengo a decir que eres mi Dios Solo tú eres digno, eres adorarte Tan maravilloso para mí Vengo a adorarte, vengo a apostarte Vengo a decir que eres mi Dios Solo tú eres digno, eres adorarte Tan maravilloso para mí Vengo a adorarte, vengo a apostarte Vengo a adorarte, vengo a adorarte Solo tú eres digno, eres adorarte Tan maravilloso para mí Vengo a adorarte, vengo a apostarte 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.